Ahora les presento la Sinfonía Número 4 en La Mayor Opus 90 de Félix Mendelssohn, también llamada Italiana. Esta está dividida en cuatro movimientos, Allegro Vivace, Andante con Moto, Con Moto Moderato y Presto Finale. Los dejo con el maestro Emilio Colón frente a la International Chamber Orchestra de Puerto Rico en su primer festival anual. Muchísimas gracias a todos por estar con nosotros esta noche. Me complace que juntos le vamos a ofrecer la Cuarta Sinfonía de Mendelssohn. Y lo que quiero que piensen es lo siguiente. Nosotros estábamos de rumbo a Coamo y estábamos viendo cuánto ha cambiado de camino de San Juan a Coamo, el panorama, todas las grandes bellezas naturales de Puerto Rico. Imagínense cómo Mendelssohn llega a Italia y él está disfrutando de ese tipo de panorama, de todo ese tipo de cambios que lo inspiran a escribir una obra tan monumental como su Cuarta Sinfonía, la Sinfonía Italiana. Que la disfruten. ¡Gracias! 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 Les hablo Alfonsina Molinari y me despido hasta el próximo concierto que les estaremos llevando a través de WIPR Televisión y Radio porque la buena música es de todos. Hasta entonces. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!